El día de hoy vamos a presentar una actualización de qué es una vacuna, cómo debe entenderse la estrategia de vacunación y la vamos a enfocar a las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus responsable de la pandemia de COVID-19. Es importante que, antes de empezar, señalemos que esta información que vamos a revisar se englobó, tiene como contexto, los conceptos de la inmunología y particularmente de la inmunogenética porque me parece que ayudan a comprender, porque complementan, el punto de vista de la infectología, de la epidemiología y el punto de vista de los expertos en salud pública. Para diseñar una campaña como la que hoy estamos viviendo, se requieren todos esos puntos de vista y particularmente se requiere coordinarlos de una manera muy articulada para que tengan el éxito que se pretende. Como veremos, esta es una enfermedad COVID-19 donde los aspectos de la inmunología son particularmente importantes y la eficiencia de las vacunas está influida por la genética de la respuesta inmune de los individuos en quienes se va a aplicar la vacuna e incluso de individuos que ya fueron infectados y que requieren de cualquier forma la protección a partir de la vacuna. De tal manera que la recomendación es que esta información se complemente con otras que seguramente veremos, todos estamos aprendiendo a partir de las otras ramas de la medicina, la infectología, la epidemiología y la salud pública. Dicho lo cual, empecemos a revisar esos aspectos de la inmunología. La inmunología, como se ha dicho en otros foros, en otros cursos, es una rama que ha invadido todos los terrenos de la medicina. Es una ciencia, la inmunología, que defiende en contra de infecciones, pero particularmente es una ciencia que mantiene un equilibrio entre el medio externo, donde hay muchos estímulos en lo que uno respira, en lo que come, en lo que tiene contacto, pero forma también un equilibrio entre otro sistema, que es lo que se señala en esta lámina, un ecosistema interno que mantiene un equilibrio entre ese ecosistema interno y el interior también del cuerpo humano. De tal manera que la inmunología se asienta, ya veremos con dos distintas estrategias, en las puertas de entrada de virus, bacterias o parásitos. Eso hace que una persona, por ejemplo, una persona como yo, que peso 90 kilogramos, tenga en su cuerpo un conjunto de bacterias que hoy llamamos el microbioma. Y si sumo todas esas bacterias, aproximadamente hay unos 5 kilogramos de bacterias en mi cuerpo. Esos 5 kilogramos de bacterias, si los vemos en términos de células, fíjense, hay 10 veces más células bacterianas que células humanas. La proporción es 10 a 1. Por eso es muy pertinente la pregunta de quién controla a quién, yo a las bacterias o las bacterias a mí. Esos 5 kilogramos de bacterias, si los vemos en términos de genética, fíjense qué interesante, el cuerpo humano tiene alrededor de unos 25.000 genes, pero los 5 kilogramos de bacterias, el microbioma, constituyen alrededor de 3 millones de genes. Esto implica, uno de los objetivos de esta plática es entender el equilibrio entre esos millones de genes de las bacterias con los 25.000 genes humanos. No solo el equilibrio, sino el contacto del humano con las bacterias a través de la historia de la humanidad, desde la época de los homo sapiens hasta hoy, quiere decir que para mantener ese equilibrio, este es otro concepto necesario, hay que entender que uno no vence al otro, sino que coevolucionan. Este concepto de coevolución es importante tenerlo presente, porque la coevolución se da a nivel genómico, y manteniéndolo a nivel genómico, se va a poder entender salud y enfermedad. Por ejemplo, los 5 kilogramos de bacterias están distribuidos en epitelios. La piel, por ejemplo, es un epitelio, y ese epitelio, en una persona como yo, que mide 1 metro 75 centímetros, tiene una superficie aproximada de 3 metros cuadrados de superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!